Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso de los cursos de química. Vamos con la primera pregunta, ¿no hice? Los seres humanos dependemos de los compuestos orgánicos para satisfacer necesidades en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, los alimentos, los combustibles, los plásticos, medicamentos, etc. A respecto, seleccione la secuencia correcta de verdadero o falso según corresponda. Nos dice, la mayor parte tiende a ser soluble en solventes polares como el agua. Esto es incorrecto porque la mayoría de compuestos orgánicos son insolubles o poco solubles en agua, que es un solvente polar, pero solubles en solventes orgánicos como el alcohol, el éter, etc. Luego nos dice, son termolábiles al descomponerse a temperaturas inferiores a 300 grados centígrados. Si es verdadero, porque los compuestos orgánicos son termolábiles y son poco resistentes al calor, se descomponen a temperaturas inferiores a los 300 grados centígrados. Luego nos dice, se pueden presentar en los tres estados de agregación de la materia. Es verdadero, los compuestos orgánicos se pueden presentar en los tres estados de agregación de la materia, en estado sólido como el azúcar, en estado líquido como el alcohol etílico y en estado gaseoso como el metano. Luego, sus compuestos están formados principalmente por un enlace covalente. Por enlace covalente, es verdadero. Los compuestos orgánicos son un principal enlace covalente. En algunos compuestos se puede presentar un enlace iónico como en las sales orgánicas. Tenemos que es falso, verdadero, verdadero y verdadero. En este caso, la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Los compuestos orgánicos son los componentes principales de los seres vivos. Se sabe que existen millones de ellos y que también se sintetizan miles cada año. El elemento principal que se encuentra en estos compuestos es el carbono. Con respecto al carbono en estos compuestos, seleccione el valor de verdad o falsedad según corresponda. Nos dice, en ellos el carbono puede presentar una hibridación sp1, sp2 y sp3 verdadero. En los compuestos orgánicos, los átomos de carbono pueden presentar hibridación sp1, sp2 y sp3, que es la mezcla de los orbitales S y P de la última capa de carbono. Luego, se pueden clasificar en saturados e insaturados, también es verdadero, porque cuando el compuesto posee solo enlaces simples, entre sus carbonos forman compuestos saturados. Pero si poseen enlaces doble o triple, formarán compuestos insaturados. Luego, pueden formar cadenas cíclicas o acíclicas, también es verdadero, porque el carbono en los compuestos orgánicos se puede unir entre sí, formando diferentes tipos de cadenas, con diferentes estructuras, pueden ser cíclicas o acíclicas, lineales o ramificadas. A esta propiedad del carbono de formar cadenas se le llama concatenación. Quiere decir que todas las informaciones son verdaderas, en este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La química orgánica se define actualmente como la química de los compuestos del carbono, ya que este es el principal elemento. Sin embargo, no todos los compuestos de carbono son sustancias orgánicas, pues el dióxido de carbono, cianato de amonio y carbonatos, entre otros, se derivan de minerales y tienen propiedades inorgánicas características. Con respecto a los compuestos orgánicos, seleccione la secuencia de verdad o falsedad según corresponda. Primero, sus moléculas están formadas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, eso es verdadero. Digamos, los compuestos orgánicos, sus moléculas están formadas principalmente por estos elementos y en los colígios se le conoce como chon, así de simple. Ni en algunos casos pueden presentar otros elementos, por ejemplo, el azufre y fósforo. Luego, nos dice, se disuelven en solventes orgánicos como el alcohol, etílico, el éter y el agua, eso es incorrecto, ya que el agua no es un solvente orgánico. Los compuestos orgánicos se disuelven generalmente en solventes orgánicos como el alcohol etílico y el éter, es incorrecto. Luego, son termolábiles, sus puntos de fusión y ebullición son generalmente altos, es incorrecto. Son termolábiles, se descomponen a temperaturas generalmente por debajo de los 300 grados centígrados y sus puntos de fusión y ebullición son relativamente bajos y no altos. Entonces, es verdadero, falso, falso. En este caso, la respuesta es la letra D. Vamos con la siguiente pregunta. Los hidrocarburos alifáticos deben su nombre a que inicialmente eran obtenidos de las grasas de algunas sustancias de origen natural. En la actualidad, la fuente principal de obtención es el petróleo. Respecto al respecto, seleccione la secuencia correcta de verdadero o falso según corresponda. En los alcanos, todos los enlaces carbono-carbono son sigma, es verdadero. En los alcanos, todos los átomos de carbono son saturados debido a que presentan una hibridación sp3. Por lo tanto, todos los enlaces de carbono son simples, es decir, sigma, es verdadero. Luego, en los alquenos puede existir átomos de carbono con hibridación sp2 y sp3, es verdadero. El primer alqueno es el eteno, en el cual sus dos átomos de carbono tienen una hibridación sp2. Sin embargo, los alquenos, que tienen más de dos átomos de carbono, pueden tener una hibridación sp3, es verdadero. Luego, en los alquenos, presentan carbonos de hibridación sp1, por lo cual presentan enlaces triples. Por lo tanto, son hidrocarburos insaturados y no saturados. Es decir, que aquí es verdadero, verdadero, falso, en este caso la letra de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Los hidrocarburos pueden ser saturados o insaturados. Esto se debe a que los átomos de carbono pueden tener hibridación sp1, sp2 o sp3. Respecto al hidrocarburos que se muestran, seleccione la secuencia de verdadero o falso según corresponde. Nos dice, su cadena principal tiene siete átomos de carbono. En este caso es verdadero, porque la cadena principal es todo esto de aquí. Es todo esto de aquí que vemos. Y vemos el número aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos, verdadero. Uno de sus sustituyentes es el radical isopropin. También es correcto, porque ese es el sustituyente. La molécula tiene como sustituyente al metil, etil e isopropin. Luego, en la estructura de la molécula hay seis electrones fin. También es verdadero, porque se observa que la molécula posee un enlace doble, es decir, en esta parte, y un enlace triple. Aquí está el enlace triple, por lo cual tiene que haber tres enlaces fin. Y es decir que por eso que hay seis electrones fin, porque es lo que nos dice aquí, seis electrones. Hay que recordar que aquí es pi, digamos, el símbolo pi y sigma. Aquí es pi, sigma y pi. Ahora, en este caso, todos son verdaderos, la letra A y la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Los alquenos reaccionan con el hidrógeno en presencia de catalizadores de paladio o platino, tal como se muestra en la siguiente reacción química. Con respecto a la reacción, determina la secuencia de verdadero o falso según corresponda. Si es una reacción de adición, es verdadero. El enlace doble del ciclopenteno se satura por la adición de dos átomos de hidrógeno, como vemos aquí. Verdadero. La fórmula global del producto es C5H10, verdadero. La fórmula del ciclopenteno es C5H10. Luego, para hidrogenar cinco moles de ciclopenteno, se requiere 10 gramos de hidrógeno, verdadero. En la reacción, la relación del ciclopenteno y el hidrógeno es de uno a uno, como vemos aquí. Por lo tanto, cinco moles de ciclopenteno se combina con cinco moles de hidrógeno. Es decir, tenemos ahí 10 gramos, como se muestra aquí. Verdadero. Todas las informaciones son verdaderas. En este caso, la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El benceno puede ser la cadena principal de una estructura, pero si éste presenta sustituyentes de mayor tamaño o grupos funcionales, se convierte en un sustituyente de la cadena llamada fenil. La cadena principal posee siete átomos de carbono, es verdadero. Aquí vemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete átomos. Luego, presenta tres sustituyentes de metín. Claro que sí, como vemos aquí, uno, dos y tres. Y aquí estaba el tercero. Luego, su nombre sistemático es dos amino, como vemos aquí, dos amino, siete fenil, aquí, tres y seis, en este caso sería tres y seis dimetil hepta, cuatro eno. Eso es incorrecto, porque, primero, aquí, su nombre es seis amino, uno fenil, que es este de aquí, dos y cinco, dos y cinco dimetil hepta, es decir, aquí, tres eno. Esa sería la información correcta. Y, como hemos dicho anteriormente, también hay tres sustituyentes, dos metil y un amino. En este caso, la secuencia correcta sería A. Es verdadero, falso, falso. Solamente nos pide lo verdadero, es la número uno, la letra A, la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Los alcoholes son importantes porque tienen una gran gama de usos en la industria y en la ciencia, ya sea como sorbentes o combustible. De acuerdo a la estructura mostrada, es decir, esto de aquí, selecciona la secuencia verdadero o falso según corresponda. Se clasifica como monol y secundario a la vez verdadero. Presenta un solo grupo hidroxilo, por lo que se denomina, en este caso, monol, y un grupo OH está unido a un carbono secundario y el alcohol se clasifica como secundario. Luego, su nombre es 3-metil-hexano-2,5-diol, verdadero. Su nombre sistemático es 3-metil-hexano-2,5-diol. Luego nos dice, por oxidación, se genera una acetona verdadera. Los alcoholes secundarios, cuando se oxidan, generan cetonas. Todas las informaciones son verdaderas, en este caso, la letra de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Los alcoholes presentan algunas propiedades físicas muy importantes para su utilización en algunas áreas, entre ellas, el uso del etanol, que se adiciona en la gasolina, ayudando a disminuir las emisiones contaminantes liberadas en la quema de ese combustible fósil, respecto al siguiente alcohol, seleccionando la secuencia de verdadero o falso según corresponda. La fórmula global de este alcohol es C5H12O2, verdadero. Luego, el nombre sistemático es pentano-2,4-diol, también es verdadero. El nombre sistemático es alcohol, en este caso es pentano-2,4-diol. Luego, el alcohol se puede clasificar como poliol y primario, es incorrecto. El alcohol se puede clasificar como poliol porque tiene 2OH, como vemos aquí, en la cadena, y secundario y no primario porque el grupo OH está unido a un carbono secundario. En este caso, la secuencia sería verdadero o verdadero o falso, la letra B en la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos. Gracias a todos.